Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Hoy tenemos un programón. Anotá los temas que en instantes te lo vamos a estar contando. Doctor, mercado de las inversiones para pasar el verano. Interesante. Bueno, ya el verano lo tenemos ahí a un tiro. ¿Dónde tenés que invertir para estar tranquilo este verano? Y también hablando de las vacaciones, te vamos a contar un secreto para ahorrar, pero al máximo en el tema de las vacaciones. Algo que nadie dijo, un instrumento financiero que te permite viajar por el mundo y alojarte en los mejores hoteles del mundo. Te iría a un 10%, hasta un 20% de lo que vale hoy si te metés hoy a contratar un hotel de 4 o 5 estrellas. Un tema súper interesante que vamos a tratar. Y también tenemos, obviamente, el consultorio financiero. Mechi, Mercedes, ¿cómo estás? Ay, ¿qué tal? María, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para todos. No te fuiste a ningún lado de viaje. No, así acá. ¿Por qué? ¿Me ves bronceada de casualidad? No, digo, un día te estás viajando tanto. No, olvídate. Ya te dije lo que hice la otra vez. Bueno, claro. Bueno, les cuento a ustedes cómo se pueden comunicar con nosotros, mandar sus preguntas, abrimos el consultorio financiero. Estamos en Facebook. Nuestro perfil es ¿Qué hacemos con los pesos? Sino también a través del Twitter, arroba ¿Qué hacemos pesos? Y el WhatsApp, el 116-495-4515. Muy bien. Gracias, Mechi. Ah, y otros dos temazos. El tema no se consume más carne, se consume más pollo y cerdo. Te vamos a contar por qué y también cómo lo vinculamos con alguna inversión. Porque si se consume más pollo y cerdo, ¿dónde podemos invertir para ganar en esos sectores? O si viene la revancha, obviamente, de la carne vacuna. Y también dólar versus tasa. Siempre la discusión está ¿Qué te conviene? ¿Seguir con las tasas? ¿Seguir con la LEVAC? O empezar con el tema del dólar. Quiero saludar a nuestro primer invitado, el señor Daniel Artana. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Mariano? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Seguís contento con Boca? Por supuesto. Bueno, no nos vamos a meter en ese terreno. Hay alegrías que se llevan de por vida. Sí, ¿no? Bueno, vamos a meter en la economía mejor. Yo soy de arriba para no hablar de fútbol. Pero un tema, ¿por qué vino Daniel? Daniel nos va a estar explicando si se puede venir o no. Miremos acá el título. Vamos camino a una crisis. Hay muchos argentinos que no están muy entusiasmados con cómo viene la economía y muchos dicen, mirá, ¿no será el año que viene? Que por más que digan que viene mejor, puede venir mucho peor esta situación. Bueno, ¿y qué es lo que estuvimos analizando? Un tema también muy interesante. Se da la casualidad que las últimas 5 crisis argentinas, 1975, 1982, 1981, el 2001, siempre hubo presidentes republicanos en los Estados Unidos. Y ahora estamos a minutos de que asuma Donald Trump. Esperemos que no se dé y que se corte esa racha. Pero siempre que hubo un presidente republicano, hubo problemas. Y vamos a analizar las similitudes que hubo las últimas crisis de la Argentina. Año 1975, sabemos, el Rodrigazo, una inflación del 180%, en ese momento también una fuerte devaluación. La NAFTA aumentó el 180%, los servicios públicos también. Bueno, muchos de los que lo vivieron lo recordarán. Deuda pública en relación al PBI, casi un 34%. Y acá el miedo de siempre la Argentina. El déficit fiscal, menos 12% en relación, digamos, el déficit fiscal. Año 82 también, alta inflación, la deuda pública que aumentó muchísimo entre el 75 y el 82. Y también casi un 12% déficit fiscal, obviamente que ha agravado también con la guerra de Malvinas. Año 82, perdón, año 89, hiperinflación. También tuvimos hiperinflación en la década del 90. Casi 3.100% de inflación. La deuda pública se disparó. Ya 120% del PBI. Y también acá tuvimos el déficit fiscal altísimo. Y 2001, que no hace falta explicar la crisis del 2001, también nos encontró con un fuerte nivel de endeudamiento y un nivel de déficit fiscal altísimo. Por eso se habla tanto del déficit fiscal, lo importante que el gobierno pueda reducirlo. Porque siempre hubo problemas y las crisis estuvieron también relacionadas a esto. Daniel, año 2016, mirá, te lo muestro. Inflación, proyectado 40, 41, más o menos. Se lo he proyectado enero contra diciembre, más o menos. Deuda pública, más o menos estamos en el orden del 60. También un poquito menos. Un poquito menos también, fui muy generoso. Bueno. Y acá el tema del déficit fiscal. ¿Hay una relación? Ahí podés poner 7. Acá ya está 7. Nación Provincia podés poner 7. 7%. ¿Hay una relación? El tema del déficit fiscal, nivel de endeudamiento, ¿hay una relación con la próxima crisis? Bueno, hay una relación. Ahí hay que tener en cuenta que, si vos pones la gráfica anterior, los valores de hoy, excepto por la inflación, se parecen más a los del 2001, pero con una gran diferencia. Primero, parte de esa deuda la tiene el Banco Central. No es un acreedor que te va a complicar la vida. Una parte importante. Otra parte la tiene el sistema previsional, que tampoco, mientras tenga la posibilidad de que no tenga un déficit que se le vaya de las manos, que de hecho lo tiene, pero lo cubre todavía con los impuestos, la parte del IVA y de ganancias que va al sistema previsional. Y ahí también tenés acreedores que son menos de mercado, menos duros que lo que podías tener en el año 2001. Después tenés una gran diferencia. En el año 2000 uno tenías un tipo de cambio atado a la regla de la convertibilidad. La Argentina necesitaba una devaluación y no la podía hacer porque era extremadamente complicada. Hoy tenés un tipo de cambio que flota, lo cual te da un margen de diferencia. Yo tengo la sensación de que Argentina tiene un problema fiscal. Yo hace rato que estoy argumentando eso. Creo que tiene tiempo para corregirlo. No, 10 años. Lo tiene que mostrar. El año que viene sabemos que no va a pasar gran cosa por ese año electoral, pero cuando pase la elección el gobierno va a tener que mostrar un programa fiscal que muestre que se está tratando ese problema con decisión. Y no es que hay que resolverlo en un año. Permitime esto, porque la gran pregunta que es lo que la gente que no está vinculada con la economía, que lee, se confunde, no sabe para dónde va. ¿Hay riesgo de que Argentina pueda volver en el corto plazo a un nivel de crisis como esta? ¿La inflación es de esa magnitud? No, no de inflación. Perdón, apunté la inflación, pero digo, el año 2017 está despejado que no va a haber ninguna crisis. No debería. No, el año 2017 la economía debería crecer poco, pero debería crecer. Y la inflación debería ser mucho más baja este año. El problema es que, ¿por qué? Porque hay circunstancias puntuales que te ayudan a esa recuperación. Vas a tener una mejor cosecha, algo del blanqueo va a derramar. Vas a tener una mejora del salario de jubilación en términos reales, producto de la propia baja de la inflación y que ambos se ajustan con algún rezago a la inflación. Brasil va a dejar de caer, no sé si va a mejorar, pero va a dejar de caer. Yo diría que tenés varias cuestiones que te juegan a favor. Ahora, la pregunta es qué va a pasar en el 2018-2019, porque si la política monetaria sigue con la intención de seguir bajando la tasa de inflación, va a ser relativamente dura. Y la política fiscal en el año 2018 va a tener que ser dura. ¿Qué te mueve la economía en el 2018? Daniel, tenemos una pregunta de la gente que está relacionada justo con el tema de la inflación. Mechi. Sí, mirá el comentario que nos dejan en Facebook. Dice, nadie lo dice, pero la recesión se profundizó con tasas al 38% y un dólar planchado. Bueno, muchas cuestiones, y también dentro del gobierno, o por lo menos eso se comentaba, es que no había necesidad de llevarlo al 38% y sostenerlo durante tanto tiempo. ¿La tasa? La tasa. Bueno, pero la infusión era más alta en ese momento. Yo creo que eso es parte del pecado original que tiene que ver con que el gobierno eligió una mezcla de política fiscal blanda, política monetaria dura y financiase el déficit fiscal en buena medida con dólares de afuera, lo cual te lleva a una economía que sufre en términos de actividad económica y porque todo eso converge a un atraso cambiario. ¿La alternativa cuál era? Para que la política monetaria pudiera haber sido más blanda, tenía que haber sido mucho más dura la política fiscal. Ese es el pecado original del gobierno. Eligió eso. ¿Ahora lo puede cambiar? No. Eventualmente lo podrá cambiar a final del año que viene. Todo está relacionado con todo en economía. No es que, a ver, le echan la culpa hoy a Sturzenegger y si yo estuviera en el lugar de Sturzenegger te diría, ¿por qué no me ayuda un poquito Pradegay a bajar el déficit? Y Pradegay, ¿qué te va a decir? ¿Por qué no me ayudan un poco los otros ministros? Ahora al menos una señal importante que nos enteramos de que los verdaderos ministros de economía en realidad son dos, Lopetegui y Quintana. Lo ha dicho el presidente, son mis ojos, es como si fuera yo, ha puesto autoridad en un gabinete que estaba bastante disperso. Y entonces, ¿qué papel juega el resto, no? No, van a ser los primus inter pares. Le quiero preguntar a Pablo Huende. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Pablo, todo bien. ¿Qué pasa con el tema del dólar? Después no vamos a meter el tema tasa dólar, a ver qué conviene más. Pero el tema del dólar que parece que se está acelerando, obviamente, la devaluación y ya nos desacoplamos de lo que está pasando en nuestros países vecinos. Sí, no tanto. Si uno mira punta a punta, pasó de 15 a 16, 20. Y es parte de lo que decía Daniela antes, ¿no? Tener un tipo de cambio flotante te amortigua este tipo de shocks. Entonces vos tenés una devaluación que afecta a Brasil o a México y antes tenías un tipo de cambio en la convertibilidad fijo y con Cristina semifijo y no podías reaccionar. Hoy por lo menos te sirve como amortiguador. Una de las preguntas que hay que hacerse respecto a este tipo de cambio, suponiendo que no va a haber grandes variaciones en las próximas semanas porque la suba ya ha ocurrido, la suba principal por lo menos ya ha ocurrido, es si esto te va a generar inflación en los meses que vienen. Bueno, tú también salió a decir que la suba del dólar no está generando... No es inflacionaria. Hay que ver dónde termina el dólar, si la suba termina acá, por lo menos en los próximos 45 días, o si sigue un poco más. Pero vos fijate, por ejemplo, en la nafta. Va a subir 8% en enero. ¿Y cuáles son los componentes del aumento de la nafta? La suba del precio del petróleo y también un tipo de cambio más alto. O sea que no es que el dólar no tiene ninguna injerencia en los precios de la Argentina. Obvio. Bueno, tenemos una pregunta de la gente, Mechi. A ver, por acá nos dicen, voté al gobierno convencido pero tengo miedo que hagan un desastre. Bueno, esto como todo hay muchos. Creo que ya Artana ya dijo por lo menos desastre. ¿Hay un desastre en Puerto o no? Yo voy a ver, desastre. Todo es mejorable. Se puede mejorar hasta más tiempo. Todo es mejorable. Yo creo que el gobierno ha tenido aciertos y errores. Como todo. Normalmente eso pasa en los primeros años de los gobiernos. Les cuesta aterrizar. Todos creo que hubiéramos hecho algunas cosas distintas y yo creo que en algunas cosas tuvieron grandes aciertos. Las manejaron muy bien. La unificación cambiaría. Había mucha gente que decía, se viene una catástrofe de evaluatoria y no pasó. El tema con los holdouts se arregló muy rápido y con un descuento importante de tipos que te tenían ganado el juicio y te tenían agarrado del cogote mal. Y sin embargo se negoció una quita importante. Lo que pasa, Aní, que uno ve los datos de octubre, por ejemplo, ya están todos los datos, consumo, industria, fueron mucho peores de lo que estimaban cualquiera. Si no sabemos de qué segundo se metió el gobierno. Hasta los propios empresarios. ¿De qué año? Claro. De algún año. Ahí es donde me parece que la gente se empieza a asustar. Vos fíjate qué curioso, porque en realidad, está bien que hubo algún ajuste de caja al principio, pero todo el argumento de los gradualistas al principio de año era para ayudar a que la economía reactivara antes y no reactivó antes. Bueno, si me permiten, quiero recordarles a la gente los temas que se vienen. Las inversiones para pasar el verano. Excelente con el doctor Mercado. También, ¿qué pasa con el tema de la carne, el pollo y el cerdo? ¿Por qué los argentinos abandonaron la carne, van al pollo y al cerdo? ¿Qué es lo que está pasando y si hay una oportunidad de negocio y de inversión ahí? Y también ya llegó a nuestros estudios el señor Leonardo Rocco, que te va a contar el secreto para que tus vacaciones salgan más barato. Hoteles, cuatro o cinco estrellas, que hoy lo pagás una fortuna a través de un instrumento, no sé si llamarlo financiero, lo va a explicar mejor que yo. Podés ahorrarte o poder pagar ese hotel al 20% de su valor o 30% o por ahí anda. Así que un tema muy, pero muy interesante. ¿Tenemos una pregunta de la gente, Michi? Sí, en Facebook nos dicen, prometió eliminar ganancias y lo único que hace es patear para adelante todo. Bueno, el tema de ganancias la gente está... Primero la gente se entusiasma que va a salir, que no va a salir. Creo que en esto ha habido errores del gobierno y errores de la oposición o una mala jugada de la oposición. ¿Y cuál fue el error del gobierno? En ganancias vos tenías dos discusiones, producto de años de tener el mínimo no imponible y las escalas congeladas. El mínimo no imponible para alguna gente era bajo y las escalas hacían que estaban muy comprimidas. Un tipo que pasaba el mínimo no imponible rápidamente pasaba el 35%. El principal problema, nosotros lo tenemos escrito en un trabajo que está publicado en la página de Fiel, era las escalas. El mínimo no imponible, en realidad en Argentina siempre fue relativamente alto. Lo que hubiera bajado un poco no era tampoco el gran problema. El problema eran las escalas y el gobierno empezó gastando 50 mil millones de pesos en subir el mínimo no imponible. Cuando le tocó ahora y le miró a las escalas, no tiene plata. Porque recuerden que el presidente ha dicho que tenemos un déficit fiscal enorme. Entonces tampoco se ha tomado conciencia de que los números fiscales están delicados. Es interesante lo que decís porque por ahí el gobierno también recién asumió, tenía que demostrar, se apuró justamente con las mejores ganancias que creo que fue en el mes de marzo. Sí, recordemos además que cuando... O sea, los impuestos, a mí me gustaría pagar menos impuestos, digamos. A todos nos gusta pagar menos impuestos, son los malos de la película. Ahora, cuando vos empezás bajando, una cosa es corregir la distorsión de las escalas, pero cuando vos empezás bajando la presión sobre ganancias, recordemos que es el impuesto más progresivo que tiene el sistema tributario argentino. Así que comparado con las alternativas, es profundamente regresivo empezar por ahí. A ver, los tipos que están abajo de la línea de pobreza no pagan ganancias. El tipo que está en los desiles del medio no paga ganancias. Todos los beneficios que le estás dando es para tipos de clase media alta para arriba, o de clase media para arriba. La gente se enoja cuando uno le dice esto. Pero un tipo que gana 40, 50 lucas, está bien por arriba el promedio de la economía hoy. O ideal sería que pagaran menos impuestos para ellos que tienen menos gastos. Aquí hay una opinión por ahí de Leo, que es contador y vive el tema de ganancias muy de cerca. A mí lo que me preocupa es que ya estamos hablando de un tema que trae más de 16 años y que ningún gobierno ni ningún político pueda resolver esto. Siempre hablamos de que el sueldo no es ganancia. Y quizás acá la alternativa es de dónde se recauda eso que a lo mejor puede generar un agujero peor del déficit fiscal. Pero creo que ahí hay una falta de idoneidad de quienes están al cargo de estas decisiones porque evidentemente se está castigando sectores donde quizás se puede recaudar por otro lado. Y tenemos historia en nuestro sistema tributario. Fíjate, el impuesto al cheque representa el 13% de la recaudación tributaria. Y ahí es un invento. Y así como se inventó eso, se podría llegar a ver cualquier otra alternativa para que no recaiga sobre las personas que menos tienen. Porque es lo que hablamos. Gente que no llega a fin de mes tiene que pagar ganancias cuando a lo mejor tiene que pedir un préstamo para vivir. Pero el problema es que es ganancias. Vamos despacio, esperá un poquito. Ahí vamos despacio. Primero, en todas partes del mundo el impuesto no es un impuesto a las ganancias. En la Argentina no lo fuese. Es un impuesto a los ingresos, el trabajo y el capital. Que tiene un mínimo no imponible. Entonces, esto de que el salario no es ganancia es una cuestión semántica. Pero en otros países tenés un... En promedio en Latinoamérica tenés un 20% menos de presión tributaria que haga. Entonces, también arreglamos ahí. Obviamente, el problema están los otros impuestos, no tanto en ganancias. En los países desarrollados, tanto en Estados Unidos como en Europa, el tipo que gana un salario medio de la economía paga impuesto a las ganancias. Eso en la Argentina son 18 lucas. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Porque, digamos, a mí me gustaría volver a la Argentina donde el impuesto a las ganancias lo pagaba el 10%. Para eso se necesita el gasto que había en esa época, el 30.5% ahí. En esos países las prestaciones... Ah, totalmente de acuerdo. De manera... Entonces, vos lo que querés es tener déficit fiscal financiado con inflación, que lo paguen los pobres, decime cuál es la alternativa. A ver, quiero escuchar acá... Si no parecés la baña, que se procritica el déficit fiscal y no por impuestos. Eso es lo que es político. Déjame cerrar con esto. Convengamos que se está discutiendo, perdóname, convengamos que se está discutiendo de ganancias, pero en realidad lo que vimos en el Congreso también fue una discusión política. Estaban otras cosas en juego. Pero al margen de lo político... Al margen de si es buena la ley, si es mala la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Había claramente una discusión política y un marco de acuerdos... Claro, pero no nos olvidemos que venimos de una matriz diputaria totalmente desfachatada, donde una persona en relación a dependencia paga un 21% de IVA ya, tenés impuestos totalmente distorsivos, y estás pagando el impuesto inflacionario también, que es un 40%, y de eso nadie habla. Sí, tenés razón, pero otro tema. El lío con lo que decía Tana. Por eso te digo, es una acumulación. Si bajar ganancias, bajemos la inflación en pena ganancias. Es difícil meter un bocado, Mariano. Acá es muy difícil meter un bocado. No, digo, es injusto también. Están entusiasmados con lo de ganancias, es difícil. Sí, pero no, no, esto, que no es un dato menor. Es injusto también que un tipo que gana 100.000 pesos, diga, no, el sueldo no paga ganancias, soy un asalariado. Y el tipo que tiene un kiosco, que es un emprendedor, o el tipo que tiene un restaurante, que tiene una roticería, o el productor agropecuario, que a gata junta 35, 40.000 pesos por mes, y es un emprendedor, tiene que pagar ganancias. Coincido con vos, pero eso lo explicamos. El tipo que gana, el CEO de la compañía, dice, no, yo no pago ganancias. No, no, vamos. Si, pasamos de la diferencia, la bronca, que el impuesto a la ganancia, también, el empleado en relación a dependencia, no puede escaparle. No, y Mariano. No sabemos que el empresario que tiene un negocio, ¿cuál es la economía formal informal? Pero no es en la misma barra al tipo, al CEO que gana 2.000 pesos, que al emprendedor que le caen con todo el peso también. El emprendedor tiene otro tipo de deducciones, lo explicamos otra vez. O sea, el emprendedor alquila un local para su emprendimiento y se descuenta ganancias, paga la luz y se descuenta ganancias. Sí, pero igual paga ganancias sobre eso. El tipo, en relación a dependencia, no se puede descontar el alquiler, no se puede descontar el colegio. No es el alquiler de un local, estamos confundiendo las cosas. Y bueno, pero no estamos confundiendo las cosas. Acá el problema son las deducciones. El alquiler es un gasto para el tipo que genera un ingreso. Para generar una ganancia. Bueno, para generar una ganancia, no, pero un tipo que es un empresario, de una empresa. Ya sé, pero cuando vos tenés un problema, un mínimo no imponible tan bajo, ahí me pergunten. No es bajo el mínimo no imponible, es eso, doctor. Hace una comparación, te invito a que hagas. Hay un trabajo que se llama Taxing Wages, que publica la OECD, donde tenés a distintos niveles de salario cuánto se pagan en distintas partes del mundo. Y vas a ver que el mínimo no imponible argentino de hoy, antes de cualquier aumento, es alto. Dame las prestaciones de cualquier otra parte del mundo y hablamos. Y dame la inflación de cualquier otra parte del mundo y hablamos. Que leo, empecemos por impuestos que son peores que ganancias, ese es mi punto. Bueno, si me permiten, un segundito. No, te sacamos de momento. No, está bueno, me gusta el debate, está bueno el tema de impuestos a las ganancias. Yo creo que el gran problema, y esto para cerrarlo es, que no importa quiénes están alcanzados, no el tema que no mide la capacidad contributiva de ninguna persona. Ese es el gran problema. El que gana mucho, el que gana mucho más, y ese es el gran problema. Pero quiero, después lo vamos a retomar el tema, pero quiero ir con Pablo Buendobes. Tenemos, a ver, ¿qué te conviene? ¿Pesos o dólares? ¿Ya cambiamos el tema? Claro, así tenemos menos discusión. ¿Qué? Este va a ser un tema con menos discusión. No sé, vamos a ver. Bueno, puede ser. O peso o dólar, ¿cómo estamos? El dólar está aumentando, seguimos con tasa, vamos al dólar. Se volvió más complicado todo, ¿no? Como decimos siempre, cuando arrancamos el programa este año, decíamos tasa al 38%, el dólar estaba a 16%, en febrero, marzo, era obvio que había que tirarse de cabezas a las opciones de tasa en pesos, y dio excelente resultado, se ganó mucha plata. Ya a fin de año lo que está pasando es que tenemos tasas un poco más bajas y el dólar subió bastante. Este es un ejercicio muy sencillo que hay que hacer para darte cuenta cómo invertir en el 2017, que es el siguiente. La tasa de LEVAC está hoy al 24,75, un poquitito abajo del 25, que le ganaría un poquito a la inflación esperada del año próximo. ¿A qué nivel te conviene invertir en LEVAC o en tasa en pesos? ¿Y en qué punto te conviene pasarte al dólar? Es el punto de equilibrio. Es muy fácil. El dólar hoy a 16, 16,20. Si vos le sumás ese 24,75 de la tasa de LEVAC, te da exactamente, ¿sabes cuánto? 20. O sea, si vos ves el dólar... Redondito, redondito. Redondo, 20, 20, 10, pero redondo. Sí, pero redondo. Si vos ves el dólar que a fin del año que viene va a terminar arriba de 20, anda al dólar. Ya está, comprate dólares, quedate a dormir, y no te preocupes más por nada. Si crees que el dólar es exagerado, que va a ir a 20 a fines del año que viene, mejor irte a instrumentos en pesos y jugar con la tasa de LEVAC y con algunos otros instrumentos que te dan tasas similares que están por arriba de la inflación esperada. Mi pronóstico, porque acá hay que jugarse un poco... La atreve a preguntar, bárbaro. Sí, uno tiene que también decir lo suyo. En principio yo diría, no está el escenario para que el dólar supere los 20 pesos a fines del año próximo. Obviamente que está el pero. Claro, el pero cuál es. Que ahora hay personajes nuevos, que son Donald Trump y Janet Yellen. Está subiendo la tasa en Estados Unidos, subió esta semana. El dólar se va a fortalecer en el mundo y eso va a generar devaluaciones en los distintos países como vimos en diciembre. Mi escenario base es que esto no se va a complicar mucho más de lo que vimos hasta ahora. O sea, Argentina va a poder seguir accediendo al financiamiento, a tasas más altas, pero tenemos los dólares de la cosecha de soja que va a ser muy fuerte, van a entrar los dólares del trigo, van a entrar dólares financieros y todo eso va a provocar que el tipo de cambio, y aparte es un año electoral, Mariano, año electoral, con lo cual el tipo de cambio otra vez va a tender a atrasarse. Mi escenario es mejor tasa que dólar. Está grabado. Pablo, le quiero preguntar, el doctor Marcó siempre, viste, escucha, reflexiona, se está guardando lo mejor. Y después hice lo contrario que digo yo, pero ya estoy acostumbrado. Él está más allá. Pero, Juan, te quiero preguntar, el dólar, vos coincidís con Pablo, lo ves lejos de los 20, seguís apostando a la tasa de interés todavía. Mirá, yo creo que el dólar este año no va a subir, como dice Pablo, más allá de los 20. Lo que puedo agregar a lo que dijo Pablo, sí, sí, ya somos dos que decimos que el dólar no va a superar los 20 durante 2017, lo que les puedo decir que, aparte de que hagan la compra del EVAX, la inversión en el EVAX o en letras provinciales, también analicen, llegado el caso que el dólar se mueva, eventualmente invertir en dólar futuro y de esa manera pueden ganar con las dos herramientas si el dólar llega a tener, digamos, algún momento de baja volatilidad y después empezar a acelerar. Bueno, perfecto. Miren lo que tengo acá, que la gente de Rasti me envió, espectacular. Artana juega de chico con los Rasti, me contó fuera de cámara. Acá tenemos, mirá, este 4x4, no, este es Soy Luna. Mirá, para las chicas, espectacular. Y acá tenemos Super 4x4 de Rasti. Bueno, lo vamos a sortear a nuestros televidentes. Muy bien. Así que pueden participar por Facebook, en Qué Hacemos con los Pesos, por Twitter, también en Otaloram. Pero vamos a empezar, luego de la pausa, vamos a empezar con el Twitter de Otaloram. No sé si están de acuerdo. ¿Están de acuerdo también, Daniel? ¿Empezamos con el Twitter? Dale nomás. Bien. Bueno, empezamos. Después de la pausa voy a decir qué tienen que poner en mi Twitter Otaloram para llevarse. Vamos a sortear tres directamente. Uno de 4x4, otro de Luna y otro más que tenemos de la gente de Rasti. Y lo que viene después de la pausa, cómo podés ahorrar en tus vacaciones. Y viene también la recomendación del doctor Mercado, cómo tenés que invertir para el verano y también qué es lo que pasa con la suba de tasas de interés. ¿Dónde tenés que invertir? Una pequeña pausa y enseguida volvemos. Balance Capital. Un mejor lugar para sus inversiones. www.balance.com 0810 345 4683 Puede encontrarnos también en Facebook, Twitter y LinkedIn. El siguiente comercial presenta una alianza estratégica entre colegiados inmobiliarios de todo el país. ¿Vivís en el sur del país y querés llevar adelante tu propio negocio inmobiliario? Adrián Mercado te ofrece la oportunidad de tener éxito de una manera rápida, fácil y accesible. Adherite a la nueva comunidad Adrián Mercado. Penny, tenemos un Adrián Mercado para vos. ¡Adiós! 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 su jubilación, cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer. Ingrese a www.mijubilación.com o comuníquese al teléfono 4382-1869. Editorial Granica presenta el nuevo libro de Leonardo Rocco, Inventarte, el arte de dominar tus finanzas e inversiones. Encontralo en todas las librerías del país. Por primera vez en Argentina es posible comprar en una subasta de Adrián Mercado. Maquinaria, equipos y rodados usados en todos sus rubros por leasing y créditos prendarios. Todo esto es posible gracias a un acuerdo entre Adrián Mercado y el Banco Superbiel. Adrián Mercado, siempre junto a las pymes. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Muy bien, como siempre, agradecemos al Mejor Sushi. My Sushi. No vendemos una imagen, vendemos Sushi. Delivery 4-543-8357. Espectacular. Bueno, ¿te querés llevar el rasti? Escribí ahora al Twitter Otaloram. ¿Qué es lo que tiene que escribir ahí, Mechi? El hashtag es HechoEnRasti. Así para ganarse entonces... Los primeros tres que aparecen en el Twitter se ganan los tres, uno cada uno. Obviamente, del rasti. Espectacular. Bueno, seguimos ahora. Vamos a ir a un tema súper interesante que tiene que ver con el tema de la carne y el pollo, que lo vamos a discutir ahora con todo el equipo. ¿Qué pasa, Carlito, con el tema de la carne? ¿No consumimos más carne? ¿No fuimos al pollo? ¿Al cerdo? Sí, parece que le dieron bolilla a Cristina con un poquito de delay, ¿no? Los consumidores. ¿Te acuerdas que Cristina había dicho? Ay, sí, claro. Que el cerdo era, que no necesitaba Viagra con Néstor. Vivía Néstor Carlos porque se comía un cerdito los fines de semana y eso lo hacía feliz. Lo dijo en un discurso. Bueno. Pero, pará, ¿tiene algún tipo de cualidades el cerdo? No sé. Es afrodisíaco. ¿Vos creerás o no creerás en Cristina? Dijo que era afrodisíaco. Estaba en ese momento envalentonada y apuntando a que crezca la producción de cerdo, Mariano. Bueno, lo cierto es que este año, esta semana, puntualmente, se conoció una noticia bastante fuerte porque en nuestro ADN como argentinos está esto, el consumo de carne, la mejor carne del mundo. Bueno, por primera vez en la historia, los argentinos en promedio consumimos más pollo y cerdos, si tomamos los dos productos, que carne vacuna. 55 kilos de carne vacuna por año consumimos los argentinos cuando llegamos a comer 70 kilos, 75 kilos en algún momento, allá por los 70. Y 64,5 kilos, dicen las estadísticas, de carne de pollo y cerdo. Más que nada pollo. 48 kilos de pollo, 16 kilos por año de cerdo. ¿Por qué? Primer pregunta que surge. Me gustaría saber. Cambia. Yo todavía me quedé con el tema del cerdo y esa afrodisíaco, pero bueno. Bueno, si vamos a hablar en broma, también el presidente de Bolivia dijo que el pollo... Ah, ¿tenemos ese video? Diré. Producía tanta... ¿Está por ahí, no? Ya va a aparecer, acá lo consiguen todo, quedate tranquilo. Bueno, es una broma igual. Vayamos al tubo. Que el pollo hacía homosexuales, era una broma. Lo tenemos. Para que lo vemos ahora. Cuando hablamos del pollo, el pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres, cuando comen este pollo, tienen desviaciones en su ser como hombre. Ahí estaban. No eran amigos, Cristina y Evo. Pero lo cierto es que cambió la bocha, que se come más carne de cerdo y de pollo que carne vacuna. Y tiene que ver esto seguramente con el cambio de hábitos, ¿viste? Que cada vez es más común en las conversaciones decir que cae pesado comer a la noche carne. Hay menos asado, ¿eh? Hay menos asado, pero también, Pablo... Yo no sé, o me invitará menos asado. Mucho sushi, ¿eh? Claro, puede ser, pero viste, con las reuniones de amigos es más la cosa ensaladita. Más ensaladita. Es sushi. Pero bueno, también es una cuestión de precio, ¿no? Es justo decirlo. La carne aumentó muchísimo. Aumentó muchísimo. A fines de año. Casi un 50%. Ahora bajó un 15% la hacienda en pie, pero la carne, el mostrador, no bajó nada. Más o menos en promedio estamos hablando de 100 pesos por kilo de carne, 80 pesos el kilo de cerdo y 35, 40 pesos el kilo de pollo. Tiene que ver con el precio. Ahora, ¿por qué aumentó tanto el precio de la carne? La pregunta que viene inexorablemente. Y la realidad que tiene que ver esto con una política ganadera de los últimos 10 años, donde fue destructiva para el aparato productivo. Teníamos 50 millones de cabezas en Argentina, hoy tenemos 40 millones de cabezas. Vos sos economista, ¿qué pasa cuando un bien escasea? Aumentó el precio, obvio. Es lo que terminó pasando por estas horas. ¿Qué es lo que va a pasar? Mandrake lo sabe, pero si yo tuviese que invertir, seguiría poniendo las fichas en la ganadería. Los productores de cerdo... Vos sos de la vaquita, sos del ganadero. Sí, pero más allá del corazón, te hablo con el bolsillo un poco. El productor de cerdo está complicado, el maíz es caro, entra cerdo de afuera, no es el mejor momento para invertir. Para invertir en criar pollos, y la verdad que el negocio lo manejan tres grandes. Vos lo único que haces es lo alimentás al pollo, pero te dan el pollo, te dan la comida, te lo retiran, lo faenan, no manejas nada. Si tiene unos mangos, este programa trata de despejar la incógnita de qué hacemos con los pesos, andá por la ganadería, andá la vaca, que en el mediano plazo vas a ganar plata. Bueno, gracias, Carlos. Daniel, te quiero preguntar, bueno, ya para ir cerrando, acá tocamos todos los temas, vamos paseando la economía, los negocios, pero ahora que termina el año, ¿cuál es realmente tu expectativa con el año que viene? Para decirle a la gente, el empresario va a estar mejor, el que tiene un comercio va a estar mejor, el asalariado realmente va a estar mejor, porque se habla mucho de año electoral, pero se va a sentir en el bolsillo. Bueno, si el cisne negro de Trump no es tan cisne negro, que no complique mucho las cosas, que yo creo que por ahí es probable que eso sea más normal de lo que por ahí se piensa, yo diría que la economía va a ser mejor que este año, porque este año fue horrible, digamos, que la economía va a caer más de dos, la inflación va a terminar siendo cerca de 40, y contra eso el año que viene vas a tener la mitad de inflación redondeando, y la economía va a crecer. Pero la gente, ¿lo va a sentir? Bueno, ¿eso a qué te lleva? Primero, otra vez, parte del deterioro que hubo este año en salarios y jubilaciones tuvo que ver con la aceleración inflacionaria, cuando la inflación viene cayendo, el poder adquisitivo mejora, mejora porque vos tenés sueldos y jubilaciones pactados en base a inflación pasada, en las jubilaciones es claramente así. Entonces, eso te debería ayudar. Vos deberías tener una mejora del salario real de por lo menos dos o tres puntos el año que viene. Eso debería ayudar en general. La gente se va a sentir mejor que este año. Si va a ser un año espectacular, no. Yo, los pronósticos de 5% de crecimiento me parece que no está disponible. Ojalá se den. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho. A ustedes por la invitación. En serio, que tengas muy buen año y feliz Navidad. Igualmente para ustedes. Que boca pierda, eso, por supuesto. Ya no queda poco. Tengo un consejito. Comparé y cambiá tu auto, todas las marcas y los planes de ahorro en un solo lugar. Ingresá a autosencuotas.com. Mirá. Tenés tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com. Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com. Tu cero kilómetro en cuotas, simple. Termina el año. Tenés la posibilidad de cambiar tu auto, autosencuotas.com. Los mejores planes, las mejores automotrices. Lo mejor en autosencuotas.com. Los mejores descuentos. Aprovechá y termina el año. Y dicen que los precios, además, los modelos con respecto a la mi pasada están más baratos. Está todo muy loco el tema de autos. Autosencuotas.com. Para empezar el año con un cero kilómetro. Bueno, una rapidita que nos habíamos comprometido con el consultorio financiero. Mechi, ¿tenemos preguntas? Sí. Acá, a través del Twitter nos preguntan. Si se abre la importación, ¿qué va a pasar con la acción de Mirgor? Bueno, esta es para el doctor, doctor Marcado. Para vos. Hola, sí. Teléfono para mí. Bueno, mirá, te la hago fácil. Si se abre la importación y no hay ningún tipo de restricción, la acción de Mirgor tiene que valer el 50% de lo que vale hoy. Así nomás te lo digo. Ahora, para tu tranquilidad, si tenés Mirgor, te cuento que la gente que hace operaciones de importación sabe que hay restricciones y se están volviendo a poner trabas en la importación. Por lo que yo no creo que la importación se libere violentamente y la acción de Mirgor tampoco va a caer un 50%. Bueno, bien, doctor Marcado. Una pregunta, Mechi. Una pregunta más. Sí. A ver, por acá dice, ahora que las LEVACs bajaron, ¿no conviene invertir en bonos Dólar Link o ser...? Bueno, Pablo. Son alternativas. En un bono Dólar Link a lo que te estás jugando es a una... De valoración. De valoración del tipo de cambio. Exactamente. O sea que si vos querés... Yo, digamos, si querés invertir en instrumentos en dólares, directamente iría a los bonos en dólares. Es decir, a los bonos dolarizados que se han comido una... No digo una paliza, pero sí han sido muy afectados por la suba de tasas en Estados Unidos. Entonces hoy tenés bonos en dólares que rendían por ahí 5, 5,5% y ahora están rendiendo más cerca del 7%, bonos de mediano plazo, un bonar 2024, un bonar 2026, creo que... Y bonos provinciales en dólares que están entre el 7,5% y el 8% y que también son al plazo 2024, 2025, son alternativas mucho más interesantes que por ahí un bono Dólar Link. Perfecto, Pablo. Bueno, un consejito. Invertí con los expertos los fondos de Balance Capital, rindieron hasta un 47% en el último año y un 185% en los últimos 3 años. Ingresá a fondosbalance.com. Mirá. Ingresá a fondosbalance.com y vas a encontrar las diferentes alternativas para que vos puedas invertir mejor tu dinero. Si sos conservador, si sos moderado, si sos arriesgado, tenés fondos para todo tipo de inversor y también para todo tamaño de billetera o bolsillo. Fondosbalance.com. Bueno, llega la apuesta, atención, ¿te querés ir de viaje? ¿Te querés pagar barato? Esta es la presentación que tiene Lega. Bueno, muy bien, llegó el momento, le digo cómo estuviste hoy con el tema de ganancias, pero bueno, ahora pensá en las vacaciones, relax. Fin de año, estoy como más... Entraste en calor. Con ebullición. Bueno, pero bueno, tema vacaciones que es interesante. Vos nos traés una propuesta de viajar mucho más barato que esto, ya a la gente le encanta. Sí, Mariano, como vos bien sabés, la gente generalmente de esta época ya está planificando las vacaciones, pero aparte de eso, muchos se acuerdan a último momento, ¿no? Entonces ahí empiezan los problemas porque la verdad está todo muy caro. El año pasado hablábamos de que Brasil estaba barato y ahora está otra vez con un 20, 30% arriba. Y bueno, vamos a detectar algunas perlitas que ofrece el mercado. Acordate de esto, y ahora vamos a ver estos números de la placa. ¿Te acordás del tiempo compartido? Sí, que la década de los 90 fue muy nombrado en Argentina y si querés también con muchas malas experiencias porque en ese momento no estaba legislado, quizás se vendía mal. Bueno, es un sistema que en el mundo funciona muy bien. Nosotros el mes pasado tuvimos la posibilidad de una convención en Miami donde se presentaba a las principales compañías y pudimos ver este tipo de experiencias que en el mundo funciona muy bien realmente. Y bueno, es un sistema donde vos compras semanas, ¿no? Compras el derecho de uso de semanas, por ejemplo, 5 semanas, 10 semanas para usar en los próximos 5 o 10 años y eso te permite por un lado congelar precios. En la hotelería sabemos que aumenta entre un 30 y un 50% al año y aparte también te permite ahorrar por un sistema de beneficios. Cuando vos comparás esto con los precios que generalmente se manejan. Sí, permíteme leerlo porque el tema de tiempo compartido, por ahí mucha gente no lo comprende. Yo sé que digamos, compras la semana, lo conozco muy bien, pero vos que compras 5 semanas que podés utilizar todas juntas, la tenés que utilizar en determinada fecha, en determinado momento, ¿cómo funciona el sistema en ese sentido? Generalmente vos tenés el plazo por el que compres el contrato, que hoy se estila mucho, 3, 5, 10 años y según la compañía de intercambio, que la compañía de intercambio para que se entienda es como un banco donde vos depositarás plata, bueno, en este caso después estás las semanas que compras para intercambiarlas con otros usuarios del sistema, te permiten generalmente usar hasta 3 en un año, 2 en un año según la compañía. Bien, bueno, miremos ahí el ejemplo que es interesante que yo te corté, le digo, perdoname. No hay problema. Mirá, sabés que hay muchas opciones, ¿no? Pero tomando, por ejemplo, un destino como Cancún para enero, sabés que hay diferentes opciones que pueden ir desde los 45, 90 mil pesos según la opción que digas. Eso le sale una semana. Una semana es generalmente una habitación para 2 o 3 pasajeros y puede ser con All Inclusive o no, es muy amplio. Bueno, fíjate el dato que te aportamos acá. Acá sacamos un promedio porque hay perfiles diferentes, ¿no? Tenés para bajo costo, tenés algo medio y algo premio. En esto es algo promedio. Cinco semanas pueden tener un valor promedio de 3.500 dólares, algo así como 56.700 pesos. Y eso te da un promedio valor de semana de 11.340 pesos. Cuando vos lo comparás con lo que sale de la habitación normal, ves que tenés una No, pero ahí lo vimos. Cancún me salía una semana, 45, 45 mil pesos y ahora, podemos decir que comprando el tiempo compartido. Las cinco semanas, o sea, el valor de las cinco semanas es lo que estoy pagando de una hora. Como siempre, y como siempre le decimos o nos muestra el doctor Mercado, tiene la parte negativa y la parte positiva, ¿no? No se me entusiasmo tanto. No, mirá, la parte positiva, si querés, es un sistema muy bueno en ese sentido, tiene muchos beneficios y descuentos, mejora notablemente la capacidad habitacional porque la típica habitación de hotel de 25 metros cuadrados quizás vos lo podés disfrutar acá con hoteles o departamentos donde podés tener otras comodidades. La parte negativa es que esto es para la gente que le gusta planificar. ¿Por qué? Porque aquel que deposita su semana lo tiene que hacer con mucha anticipación. Y si no, es para aquel buscador de ofertas que viaja a último momento. ¿Por qué? Porque esto se nutre de qué? De toda la vacancia que hay, ¿no? Entonces, gente que a lo mejor cancela a último momento y vos ahí conseguís ofertas en destinos quizás que son muy buscados y que por precios muy baratos los podés obtener. Entonces, conclusión, el que viaja, digamos, el que sabe que a todos los años le gusta, por ejemplo, viajar al exterior, esto me imagino también funciona en la Argentina, el tiempo compartido, digamos, es interesante porque congelás precios, porque los hoteles aumentan como todo, como todo, vienes en la economía y vos congelás precios, entonces hoy te garantizaste que los próximos 5 años vas a pagar el valor congelado. Ese es el beneficio principal. Beneficio y como bien dijiste vos, como todo, aquel que viaja más le va a sacar más provecho y la parte negativa, si querés, es que funciona muy bien en el exterior, pero argentinos, países limítrofes, lamentablemente todavía no tienen una gran oferta de intercambio. Bueno, excelente. Bueno, Camilo Suárez, ¿cómo andás? Presidente de la Cámara de Hoteles, Bares y Afines. ¿Cómo andás? Bienvenido. Muchas gracias. Ministro, al principio de año estabas muy preocupado. Vine al principio de año, efectivamente. Estabas preocupado de que ahí estamos en pleno tarifazo, me acuerdo, en pleno tarifazo. ¿Hoy cómo estamos? ¿Cómo están, por ejemplo, los hoteles? Que sabemos que está el momento, digamos, el verano es el momento de más laburo, el tema de los bares. Empecemos por los hoteles, si querés. Vamos por los hoteles. Yo estoy en la ciudad de Buenos Aires y el verano es la época baja, es la temporada baja, porque esencialmente la ciudad de Buenos Aires es emisiva en enero y febrero, con lo cual nos quedamos. Vos viste que vas por el centro tranquilo, no hay un alma en la calle, está bárbara la ciudad. Para nosotros es temporada baja. Obviamente para los centros turísticos es el año, es el momento del año. Las expectativas, bueno, están depositadas en estos 40 días, porque también la temporada se achicó bastante. Sí, por tanto feriados, ¿no? Sí, claro. La gente va repartiendo más a lo largo del año su tiempo de vacaciones. Y, bueno, en lo que respecta a la ciudad de Buenos Aires, concretamente, lo que recibimos evidentemente ha bajado. De alguna manera he escuchado alguna buena noticia acá, que Brasil va a dejar de bajar económicamente, va a empezar a estabilizarse, lo cual para nosotros es importante porque el turismo brasilero siempre fue un... Es el número uno. Es el número uno, claro. Hay indicadores que generaron algún optimismo. El turismo proveniente de Estados Unidos creció a partir de la visita del presidente Obama. O sea, se generó una... Y Camilo, tengo una pregunta, porque el año pasado fue malo para, por ejemplo, la costa se quejaron que fue un año muy malo, la gente dirigió el exterior, sabemos que el dólar también estaba atrasado. Hoy tenemos el mismo problema. Hoy la diferencia en fecha contra fecha, digamos, hoy 16 de diciembre, ¿cómo estamos con respecto al año pasado? En las reservas, por ejemplo. Estamos un poco peor. Estamos peor. Sí, estamos peor. Este año fue un año crítico para la hotelería. Las familias hoteleras están poniendo plata en su bolsillo para mantener el hotel abierto. Estoy hablando, más que nada, tres y cuatro estrellas, no cadenas, ¿no? Ahora, esto contrasta con lo que está pasando con destinos cercanos a la Argentina, como fuese Florianópolis o Punta del Este, que están hablando de ocupación récord, ¿no? Chile también. Claro, Chile, obvio. Con lo cual ahí hay una erección de la gente que dice, me sale más barato viajar fuera de la Argentina y en muchos casos tengo mejor servicio en el propio país. Sí, también ten en cuenta que la hotelería en general, como bien decías, sufrió mucho el tema del receptivo de los brasileros. Sí, sí. Los hoteles, generalmente, que no son destinos turísticos, en Capital Federal o Gran Buenos Aires, lo sufrieron demasiado. ¿Y cuánto tiene que ver? Porque uno ve que el financiamiento que hay. Uno quiere viajar al exterior, más o menos, falta de tener el pasaporte, te manda el taxi, 18, 24 cuotas, todo te envía. Y uno ve que por ahí, a nivel local, no sé, esto también, ni el gobierno anterior ni el gobierno actual está haciendo nada. Uno podría decir, bueno, al que viaja localmente bajamos el impuesto, que el hotel sea mucho más barato, porque sí tomamos medidas para el extranjero. Que no sé en qué quedó esa medida de bajarle el IVA o eliminarlo. Bueno, hay algunas medidas que son auspiciosas. Entre ellas, la que acabas de mencionar, se terminó, se está reglamentando la ley que establece la devolución del IVA turista extranjero. Esto es fundamental porque genera una mejora de competitividad en el precio de la plaza hotelera terrible. Era algo que se venía peleando desde hace 20 años. Ahora se está reglamentando y se ha prometido de parte del gobierno que a partir de enero va a ser un hecho, va a ser una realidad. Eso ayuda mucho a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Terriblemente. Sí, porque te devuelve cierta competitividad y obviamente el compromiso del empresariado a respetar esa baja en beneficio del turista, porque si no tampoco estamos saliendo negocio. Y el otro tema, algunos programas, como por ejemplo el Ministerio de Turismo de la Nación, que está iniciando un programa de turismo interno para mayores de 60 años, con una cantidad de facilidades, se le da facilidades en cuotas para el pasaje, se subsidia en algunos casos cuando es de personas vulnerables económicamente y demás, se les ayuda, se les facilita. Y de alguna manera eso va a generar un rebote importante en el turismo de la ciudad. De hecho, se hizo una prueba piloto estos dos meses y aproximadamente el 50% de los destinos elegidos fueron en la ciudad de Buenos Aires. Ah, mirá vos. Camilo, me dicen que están llegando muchas preguntas, que la gente está todavía, muchos están organizando las vacaciones, que todavía no quieren saber dónde van a ir, que ya te vamos a pasar las preguntas, pero tengo un consejo. Invertir en cochera, la inversión inmobiliaria más rentable. Podés comprar una cochera y alquilarla o comprar una cochera y participar del sistema del público, es como si fuera un garage. Vos comprás una cochera y después participás del ingreso que genere todo ese garage. Bueno, invertí con ecocheras.com.ar. Mirá. Es hora de tomar la mejor decisión. Invierta con Ecocheras, en el modelo de negocios que hoy más le conviene. Invertir en Cocheras, la mejor inversión inmobiliaria. Primero, porque empezás con poco dinero y sabemos que creció muchísimo en los últimos años, tiene muy buenas perspectivas y también te genera una renta estable e interesante. Podés ingresar a ecocheras.com.ar. Bueno, y otro consejo también, seguimos con la revista del programa, Cultura Inves, que la podés descargar en forma gratuita. No vale un mango, al contrario, vale muchísimo, pero no la cobramos. Podés suscribirte gratis a través de mundodinero.com.ar y ahí vas a tener el banner de la revista, haces clic, pones solamente tu nombre, apellido y mail y la vas a recibir todos los meses con la mejor información sobre la economía, los negocios y las inversiones. Bueno, sí, Camilo, ¿estás preparado para responder el consultorio del verano, Mechi? Ahí están llegando un montón de preguntas. Por acá dicen, desde que el aéreo es más barato que el micro, nadie va a la costa. Bueno, es interesante, porque siempre, a ver, la costa era lo más barato, metés cuatro personas en el auto. Hay cierto debate ahora que aparentemente van a entrar al mercado las compañías low cost y van a generar, en teoría, una revolución en el tema precios y costumbres y hábitos de transporte de los argentinos. Pero pasó también esto, Camilo, que es interesante. Antes la gente me decía, ¿dónde te vas de vacaciones? Era la costa. Había otros destinos que, por lo menos, para el que vivía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o no pensaba en otros lugares. ¿Y ahora no tenemos más opciones? No, opciones hay, opciones hay muchas y se están desarrollando. O sea, Córdoba es un destino turístico que por ahí, no mencionamos tanto, pero Carlos Paz se estalla en el verano. Hay lugares como Merdo San Luis, el Norte, la Ruta 40 de Jujuy y Salta, que mejoró muchísimo la hotelería y la gastronomía. O sea, hay desarrollos y hay que recorrerlos. Pero da pena, yo estuve hace poco en la Ruta 40 y ves más turistas extranjeros que argentinos. Es una pena porque en paisajes, el disfrute que te asegura como turista de esa zona, tanto en el ambiente como en la gente como te atiende, es increíble. Y para que el argentino elija los destinos locales, ¿qué es lo que falta? Porque siempre hablamos del dólar, que otro lugar es mucho más barato. ¿Acá atendemos bien a la gente local? Realmente hay un buen nivel de servicio. Bueno, hay que atender mucho la forma en que se reciba el turista. Desde que pisa el aeropuerto, desde que baja el avión, hasta que sube. O sea, hay que atender bien el transporte público, el sistema de taxis, la atención en la gastronomía, en la hotelería. Por ejemplo, en la gastronomía, la obligación de tener los menús en idioma extranjero, que también eso facilita mucho y evita alguna avivada. Con los taxis habría que empezar a trabajarlo. Bueno, hay toda una serie de medidas y obviamente la seguridad. A veces una mala noticia de inseguridad da la vuelta al mundo en dos segundos y te genera más perjuicio que años de mala polio. O sea, eso es lo lamentable. Por ejemplo, el caso de este motochorro de la boca que generó un revuelo. Pero bueno, en diez segundos, por ahí te tira abajo años de trabajo. Camilo, ya seguimos, pero ¿te gusta invertir? Sí, soy gastronómico. Me gusta invertir. Bueno, llega el doctor Mercado con la opción para invertir tranquilo en el verano. Y tiene su presentación. Bueno, Juan querido, doctor Mercado llegó el verano y vos lo que propones acá, diferente, tres opciones para irte tranquilo, sin monitorear nada, digamos. Tres opciones para irte tranquilo, no monitorear nada y estar atento a alguna trampita. Por eso vamos a armar una cartera con tres activos. Básicamente, el primer activo es levaca 35 días. ¿Por qué? Porque rinden por encima de la inflación y me permite tener la plata en efectivo, llegado el caso que aparezca alguna oportunidad. Por eso, siempre hay que tener una partecita en efectivo y yo digo ponerlo en levaca. ¿Qué porcentaje? ¿30%? ¿40? Y eso va a depender de la persona, pero entre un 30 y un 50% tendría que estar en efectivo para oportunidades. ¿Por qué? Porque con el cisne negro este Trump, no sabemos qué puede llegar a pasar si no nos levantamos un día y cae 20% la bolsa. Vamos ahora a lo que sería renta variable. Acciones de Cresud, ¿por qué? Porque el campo claramente es un gran favorecido de este modelo económico y tiene mucho desarrollo por delante. Y pasando a la segunda acción... Perdóname, ¿Cresud todavía, digamos, en ley que subió 40% aproximadamente? Cresud subió un 40% y nosotros la recomendábamos cuando valía 14 pesos, hoy vale cerca de 25, o sea que la recomendación fue buena y creo todavía que esta acción tiene un recorrido alcista de corto plazo y para el año que viene también. Aparte que nos da la ventaja que nos cubre del dólar si eventualmente el dólar sube en todos lados. ¿Por qué? Porque esto ajusta por tipo de cambio. Bien, entonces hasta ahora tenemos letras del Banco Central. Te dijiste, depende de cada uno, 30, 40, hasta 50%. Correcto. Una acción de Cresud del sector, obviamente... Agropecuario. Agropecuario. ¿Y cuál es la tercera? Y la tercera es una combinación. Son las acciones de Pampa Energía y Petrolera Pampa. ¿Por qué? Porque estas empresas son productoras de energías en general. La parte de electricidad son dueños del 51% de Denor y es un sector que claramente está favorecido por el gobierno y tiene mucho por crecer. Aparte, vienen de comprar a Petrobras Argentina, por lo que van a incrementar su producción y estas dos acciones son para tenerlas en cartera de corto y mediano plazo. ¿Y ahí no debería sumar también YPF? Lo que pasa es que YPF tiene sector público, está manejada por el Estado y yo prefiero tener una empresa privada y no una empresa manejada por el sector público. ¿Por qué? Porque estadísticamente siempre las empresas manejadas por el sector privado tienen más valor que las empresas manejadas por el sector público. Bueno, excelente, Juan. Vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos con el consultorio financiero, pero quiero dejar una pregunta picando para el invitado. Mirá, por acá un televidente nos dice, a través del Facebook, deberían limitarse las promociones al exterior y así estimular la plaza local. Bueno, interesante. Bueno, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Balance Capital, un mejor lugar para sus inversiones. www.balance.com 0810-345-4683 Puede encontrarnos también en Facebook, Twitter y LinkedIn. Por primera vez en Argentina es posible comprar en una subasta de Adrián Mercado maquinaria, equipos y rodados usados en todos sus rubros por leasing y créditos prendarios. Todo esto es posible gracias a un acuerdo entre Adrián Mercado y el Banco Superbiel. Adrián Mercado, siempre junto a las pymes. San Cristóbal, seguro de retiro. Desde 800 pesos por mes, podés tener el complemento ideal a tu jubilación o garantizarle un mejor futuro a tus hijos. San Cristóbal, seguro de retiro. La decisión que crea tu futuro. Tenés tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com Tu cero kilómetro en cuotas, simple. Es hora de tomar la mejor decisión. Invierta con Ecocheras, en el modelo de negocios que hoy más le conviene. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra tira. La tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profertil. Vida para nuestra tierra. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. El siguiente comercial presenta una alianza estratégica entre colegiados inmobiliarios de todo el país. ¿Vivís en el sur del país y querés llevar adelante tu propio negocio inmobiliario? Adrián Mercado te ofrece la oportunidad de tener éxito, de una manera rápida, fácil y accesible. Adherite a la nueva comunidad Adrián Mercado. Penny, tenemos un Adrián Mercado para vos. Auspicio a este programa, Banco Provincia. Muy bien, seguimos en ¿Qué hacemos con los pesos? No tenés un Smart TV, no importa, porque a partir de ahora Telecentro convierte todos los televisores en Smart. Con el nuevo DECO de Telecentro tenés acceso directo desde tu control remoto a las mejores series y películas en Netflix, al mejor contenido de Telecentro Play y ahora también YouTube, para que disfrutes los mejores videos en tu casa, tan fácil como cambiar de canal para que veas lo que quieras cuando quieras. Con Telecentro tenés internet, 20 mega, Wi-Fi, televisión HD, telefonía, acceso directo a Netflix, Telecentro Play y ahora como te dije también a YouTube. Todo por 896 pesos final por mes. No esperes más, llama ahora a Telecentro 6 3 8 0 0 0 0 0 0 Telecentro. Bueno, y también nos quedó el Rastri también. Ah, sí. Mirá, Mechi. Sí, me encanta. Tenemos para entregar dos Rastri más a través de el Facebook de ¿Qué hacemos con los pesos? ¿Qué tienen que escribir, Mechi? Quiero mi Rastri, es re fácil. Quiero mi Rastri, su deseo allí se puede hacer realidad. Entregamos tres, los primeros tres que hayan escrito en Facebook, lo ponemos. Y Camilo, lo último, nos quedan 20 segundos, perdoname, las perspectivas del sector. Bueno, ha sido un año muy difícil, uno de los más difíciles de los últimos tiempos. Lamentamos hasta cierres de establecimientos, pero entendemos que se están dando las condiciones para que la gastronomía y la autoridad empiecen a funcionar nuevamente. O sea, para nosotros es importante, creo que para el país es importante, generamos puestos de empleo y de alguna manera estuvimos, estamos y vamos a seguir estando. Esa es la perspectiva, vamos a seguir estando. Ojalá así sea, Camilo, te agradecemos mucho. Bueno, sigan por la pantalla de Canal 26, gracias a todos, nos reencontramos viernes que viene, 22 horas.